En el municipio de Cartagua, en Valle del Cauca, fue suspendido el servicio de agua potable debido a la creciente del río La Vieja, el cual también están siendo monitoreado debido al alto nivel que presenta aún los municipios, o mejor, los habitantes de este municipio, están teniendo inconvenientes con este preciado líquido. El río está aumentando paulatinamente hasta las 7 de la mañana que hicimos el último monitoreo, estaba en 4 metros, ya después a las 9 de la mañana ya nos subió a 4.90. En este momento tenemos unos puntos de referencia como es Puerto Alejandría, allí nos dicen que el río ya ha pasado o ha llegado a un balneario, de todas maneras muy pendientes aquí en la ciudad de Cartago por la situación que se presente. Gracias por ver el video.